Sí, el hecho del viernes se trató de una estafa a una señora mayor que la llamaron por teléfono y bueno, con distintos artilugios le dijeron como para ver si tenía dinero, algún tipo de alhaja o algo y la mujer esta, digamos, se confundió pensando que era la hija quien la llamaba desde el banco hizo entrega a una persona desconocida que se acercó hasta su domicilio de dinero y algunas alhajas. ¿Fue el único caso de estafa o intento de estafa en la localidad? En la localidad sí, hubo algo similar en San Carlos Sur hace un tiempo, entonces la investigación del caso se eleva la PDI, que depende de Esperanza, que se relaciona con el hecho que pasó en San Carlos Sur. ¿El obrar de esta gente que intenta estafar a personas tiene que ver con llamados telefónicos, asisten personalmente o en este caso puntual de esta señora de la ciudad de San Carlos Centro? En este caso sí, se hicieron presentes, lo que pasa que dentro de la misma conversación la mujer primero pensó que hablaba con la hija, después pensó que hablaba con la gerente del banco entonces hizo alusión a su dirección y bueno, coordinaron la entrega de las cosas para llevarlas hasta el banco donde supuestamente estaba la hija y sí, se hicieron presentes en el domicilio. Convengamos que estas personas que hacen este tipo de estafas viven de eso, entonces cualquier información que uno le pueda dar en el mismo contacto telefónico, ellos después en el mismo momento lo van utilizando como para crear cierta confianza que la persona se sienta que realmente del otro lado o hay una persona conocida o que pueda llegar a pertenecer al banco. En cuanto a la materia de investigación, ¿hay algún sospechoso ya o algunos sospechosos o todavía se está investigando? Todavía se está investigando, lo que se hace es tratar de entrecruzar lo que son líneas telefónicas y llamado y eso, que es la primer punta de investigación. Por eso también se trabaja con la PDI que ellos están acostumbrados más a trabajar con este tipo de hechos. Otro hecho que fue conocido en la localidad de este fin de semana tiene que ver con el robo de una bicicleta que quedó captado por cámaras de seguridad de un comercio de aquí de la localidad. Bueno, en el mar, ¿cómo ocurrió y si ya hay algún avance en materia de investigación respecto a eso? Bueno, nosotros sí, tomamos conocimiento del hecho y a su vez, más allá de que el comerciante facilitó las cámaras, se viralizó y eso aparentemente fue producto de que el que sustrajo la bicicleta la termine dejando abandonada en la localidad de Matilde. Pero bueno, gracias a las cámaras se pudo individualizar a la persona, ahora se está trabajando con eso. ¿Se trata de un mayor de edad de aquí de la localidad o no? ¿O es un menor y no pertenece aquí a este ámbito? No, mayor de edad y de acá de la localidad. Nosotros siempre decimos lo mismo, no podemos apoyar nuestras investigaciones totalmente en las cámaras, pero sí realmente son de utilidad tanto las cámaras del municipio, que nosotros para cualquier caso la pedimos, y también en caso de vecinos, que por ahí nosotros vemos según el hecho donde ocurrió, si hay particulares que tengan cámaras, nosotros normalmente vamos y las pedimos. Por último, queríamos consultarle también acerca de una gresca que hubo en la vía pública el domingo a la madrugada, donde también hubo intervención policial, si tiene algún detalle que puede brindar al respecto. Sí, eso fue ya de domingo a la mañana, ahí hubo un cumpleaños de 15 en el local bailable donde funcionaba la confitería de tal, y por lo que tenemos nosotros es que se tomaron a golpe de puño dos menores. Uno de ellos quedó hospitalizado, tomamos conocimiento a raíz de un familiar y del hospital de esa situación, y bueno, ahí se realizan las diligencias. Y eso se trabaja con el juzgado de menores y la parte de asistencia social de acá de la municipalidad. ¿El estado de salud del menor está fuera de peligro? Teníamos reservado por ahora, nosotros tenemos que ir llamando y viendo en qué situación se encuentra. ¡Gracias!